de esta manera ha dicho el Jordi que lo dejemos en la clínica para que lo vean se llama Jesús Hugo eso que te siga, vete para allá con él tráetelo Hugo, tráetelo ve que bonito, que solo quiere cariño el pobre ¿estás grabando también? a ver si se sienta, ¿sabrá sentarse? es que le intimida un poco el Yona Jesús, corre ay, que no quiere, que no quiere ala, vete corriendo para allá, si quieres corre ahora vente para allá, llámale llámala, llámale bueno, adiós Jesús, a ver que te vemos la carita bien hola cariño, hola cariño si, que muy cariñoso mi niño, mira mira, adiós precioso adiós precioso si, que muy cariño Gracias.